¿Sabías que el ardor al urinar puede llevar a complicaciones muy serias si no se trata a tiempo? Bueno, en este video yo voy a hablar acerca de aquello. El ardor al urinar o conocido como en términos médicos disuria no es nada más que un síntoma de todo un cuadro clínico de lo que es la infección de vías urinarias. Es muy común que en las mujeres sea mucho más propenso o sea mucho más susceptible que la infección se mantenga en ellas. ¿Por qué? Porque el simple hecho, la anatomía, la fisiología de la mujer hace que adquiera esta enfermedad. Puede llegar de vejiga a ureteres y ureteres a riñones. Cuando ya la complicación es mucho más seria, incluso puede llegar a lo que es una insuficiencia renal. ¿Pero cuál es la causa? Las causas son que por medio de la uretra ascienden bacterias. En el momento que ascienden las bacterias por medio de la uretra, llegan a la vejiga donde comienza a crecer el germen y comienza a atacar. Más que nada, si hay un medio propicio para que puedan reproducirse o puedan atacar, se van a mantener ahí. Cuando llega a la vejiga se llama cistitis. Cuando llega a la uretra se llama uretritis. Cuando llega al riñón se llama pielonefritis. Las mujeres con vida sexual activa son mucho más susceptibles a tener este tipo de enfermedad. La menopausia también es otra causa por la cual las mujeres también pueden producir infección de vías urinarias o cistitis. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas dependen del lugar donde se encuentre el localizado el germen o la patología. Por ejemplo, si se encuentra en la vejiga, lo que nosotros llamamos como cistitis, comienza con polacuria, que es la frecuencia exagerada en ir a orinar. Disuria, que es el ardor al orinar. Las pacientes dicen, me arde o me duele al orinar. Tenezmo, ¿qué significa tenesmo? Tenezmo significa que aunque ya haya ido orinar, quiere seguir orinando pero sin poder lograrlo. El dolor pélvico es constante, el malestar general, debilidad, cansancio. Cuando la patología o la infección asciende a lo que es el riñón, el cuadro clínico o la sintomatología se añaden, aparte de lo que ya hemos mencionado, fiebre, dolor lumbar, que es el dolor en la espalda baja, escalofrío, malestar general, agitación e incluso confusión. ¿Cómo prevenimos? Nosotros prevenimos y le decimos a los pacientes, tome abundante agua, porque en el momento que toma abundante agua, el germen que probablemente esté en la uretra, por medio de la orina, lo va a eliminar. Evita lo que son las bebidas que puedan irritar la vejiga, como son el café, el alcohol, la cafeína. Orina tan pronto como tengas necesidad, si haces retención, complicas aún mucho más lo que ya estás teniendo. El aseo genital, antes y después del acto sexual, eso ayuda muchísimo. Orina después del acto sexual, esto ayuda a eliminar las bacterias que se encuentran en la uretra. O sea, toma mucha vitamina C y jugo de areandano. Son antisépticos urinarios naturales y ayudan muchísimo. ¿Tú has tenido alguno de estos síntomas? ¿Te arde al orinar? ¿Tienes molestias urinarias? Bueno, si tú deseas, yo te puedo ayudar, envíame un WhatsApp o bien te puedo atender en mi consultorio. Ten un excelente día. Conmigo será, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!